¡Hola, DINOPEC amiguitos! Soy Cleo y él, Rexy. Hoy veremos sílabas que se forman uniendo la letra D con las cinco vocales. DINOPEC ¿Cómo suena la letra D si la unimos con las cinco vocales? DA, DE, DI, DO, DU. Con la sílaba DA podemos decir ESPADA, BLINDADO, EMPANADA. Con la sílaba DE podemos decir DELFÍN. DEDO IDEA Con la sílaba DI podemos decir DINOSAURIO. MORDISCO INCENDIO Con la sílaba DO podemos decir DONA. NUBLADO CERDO Con la sílaba DU podemos decir DUENDE. DUNA DUCHA DA DE DI DO DO TÚ Si te ha gustado este video, no olvides darle a ME GUSTA y suscribirte al canal. Ah, también puedes seguirnos por Facebook e Instagram. AD DONA DE DEC DEC